Los 6 mejores productos de JBL Quantum en 2021 Compré los Logitech G432 para mejorar mi experiencia de juego en PC y la verdad es que son impresionantes. El sonido 7.1 Surround DTS e Adphone, EIS 2.0 me sumerge totalmente en el juego, y los transductores de 50mm ofrecen graves profundos y agudos nítidos. Además, el micrófono volteable funciona perfectamente para coordinarme con mi equipo en línea. El peso ligero de los auriculares también es genial, ya que puedo usarlos durante horas sin sentir que me pesan. En general, los Logitech G432 son una excelente opción para los jugadores que buscan una experiencia de audio envolvente. Hace poco adquirí los HyperX Cloud II Wireless, y estoy muy contento con mi compra. La calidad del sonido es nítida y envolvente, lo que me ha permitido disfrutar aún más de mis videojuegos favoritos. El micrófono con cancelación de ruido es genial, ya que puedo hablar con mis amigos sin interrupciones o ruidos de fondo. Además, la batería dura bastante tiempo, pues puedo utilizar los auriculares sin interrupción durante más de 30 horas. Lo mejor de todo es que son inalámbricos y compatibles con múltiples consolas, lo que los hace aún más conveniente. Sin duda, son unos excelentes auriculares gaming para cualquier aficionado. Los auriculares gaming Logitech G935 son una maravilla. El sonido 7.1 Surround, y los transductores 50mm Pro G hacen que cualquier juego sea una experiencia a otro nivel. Además, el micrófono volteable para silenciar es un detalle muy útil en partidas online. La duración de la batería es más que suficiente y la conectividad inalámbrica es excelente. Y no podemos dejar de mencionar el diseño con luces RGB que le da un toque increíble. Los utilizo para PC y Xbox One, pero también son compatibles con PS4 y Switch. En resumen, estoy muy contento con esta inversión en unos auriculares gaming de alta calidad. Los auriculares intraurales JBL Quantum 50 son bastante buenos para jugar videojuegos. Me gustó la función de potenciador de sonido, que ayuda a escuchar los detalles más pequeños de los juegos. El silenciador de micrófono funciona sin problemas, manteniendo las comunicaciones claras y sin distracciones. También son cómodos de llevar durante horas, lo cual es importante en largas sesiones de juego. Además, se pueden usar en todas las plataformas, lo que lo hace aún mejor. Si buscas unos audífonos para juegos, los JBL Quantum 50 son una buena opción. He estado utilizando los auriculares JBL Quantum 400 durante varias semanas, y estoy impresionado con su calidad de sonido y comodidad. La tecnología de virtualización Surround y la reproducción DTS crean una experiencia de juego inmersiva, y el micrófono incorporado garantiza que siempre pueda comunicarme con mis compañeros de equipo de manera clara y precisa. Además, el diseño con luces RGB es muy llamativo, y le da un toque de estilo a mis sesiones de juego. La compatibilidad con múltiples plataformas significa que puedo usar estos auriculares en mi PC y también en mi consola. Definitivamente los recomiendo para cualquier jugador serio que busque un auricular de calidad a un buen precio. Me encanta mi Corsair Boy del ITRGB Wireless. Su sonido envolvente 7.1, y su alcance de 12 metros hacen que pueda moverme libremente por mi casa sin perder calidad de sonido. La personalización de su iluminación es un plus, que añade un toque especial a mi setup gaming. Además, su conectividad con PC y PlayStation 4 lo hace muy versátil. También destaco su comodidad a la hora de largas sesiones de juego, gracias a sus almohadillas de espuma con efecto memoria y su diadema ajustable. Totalmente recomendado. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.